Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo jodido porque aquí en Barcelona hace un frío, sale el sol, hace frío, te entra el viento en la espalda, te enfrías, te llenas de moco en los pulmones. Y tienes que hacer malabares para espectorar toda esta flema que hace que te sientas maluco. Pero en fin, estoy con orégano, infusiones de orégano y estoy tomando paracetamol también porque tampoco me puedo arriesgar a la tardanza de un medicamento natural. Dicho esto, muchísimas gracias por apoyarme de todo corazón. No saben la ayuda que me hacen. De un momento a otro me quedé en la, no en la calle, en el limbo. Y Dios ha querido que tenga este apoyo económico, claro está, para poder sobrevivir. Y es mi magia, es mi arte, es mi voz, son mis manos, mi experiencia, mi llanto, mi alegría, transformada en videos para ustedes. Porque podría escribir un libro, pero prefiero hablarlo, prefiero contarlo, prefiero hacerlo paso a paso, para que cada uno y una de ustedes pueda hacer con su vida algo mejor. Nunca me tiro las cartas, nunca me hago trabajos para mí, porque primero quiero sufrir las cosas que llevan a que las personas también hagan este tipo de cosas. Bien, no me voy a poner a hablar, porque si no algún día haré un video de mi palabra nada más. Tengo mi cuaderno con hojas blancas, una vela roja, un vaso, otro vaso con agua del grifo, hilo rojo, pabilo, tela, lana, lo que sea que sirva para amarrar. Un lapicero color, plumón, lo que sea, para pintar en rojo. Ahora bien, lo que les voy a pedir es pimienta dulce, pimienta amarga. Pimienta dulce, pimienta amarga o picante. Si no tienes estas dos, puedes usar el palillo o el curcuma. Y si no tienes estas tres, puedes usar el colorante alimentario, que es para darle color a las comidas. Solo para eso, no por el color rojo. Alguna cosa que le pinte, pero que no sea tinta, que sea producto natural. ¿Ok? Vamos a hacer un amarre de amor, para que él o ella te quiera, nos quiera, nos quiera. Te quiera nomás a ti. Así va, lo está pidiendo, yo voy a mover por internet. Qué cosa. Bien, rompemos el papel, ya saben por qué rompemos el papel. porque necesitamos que esté todo todo en el orden que quiera tu primero el de él o el de ella después en el orden que quieras sólo el nombre en el orden que quieran yo he puesto el nombre mío y el de ella abajo pero es en el orden que tú quieras nombres sólo nombres nada más que aquí la magia hace lo suyo hay gente que te pide fecha de nacimiento número de teléfono tiene que cosa enroscamos como si quisiéramos hacer un balín que se tiran con horquillas o si quisiéramos hacer un cigarro lo que sea lo vamos a dejar así pero lo vamos a envolver esto será el amarre miren esto amarramos con hilo rojo no necesitas todo el hilo simplemente aquí vas a hacer un nudo tres nudos o cinco nudos o siete o nueve pero números pares ven a mí y falta el tercero a la de bonita el hilo no quiere entrar y ven a mí una vez que has hecho este trabajo con el hilo con el trabajo de amarre vas a cortar tus heridas tus fotos y vas a encender la vela roja del amor porque estamos haciendo un amarre de amor esto lo vamos a doblar a hacer así y quiero hacer un nudo nada más un nudo con el papel si esto de por sí ya era un amarre esto será un amarrón esta persona volverá a ti pero corriendo ya no se fijará en nadie más con que tenga este nudito basta y sobra vamos a cargarlo de nuestra energía vamos a cargar el vaso también con nuestros dedos dando tres golpes siempre para llamar al amor para llamar a todo lo bueno que queremos para nosotros para nosotras para nuestro hogar para nuestra vida que formaremos con él o con ella la persona que hace escrito colocas en el centro y vas a usar como ya les dije o la curcuma que es el palillo para hacer la comida también puede ser a no me acuerdo ahora el nombre pero cualquier producto que pinte amarillo este es colorante alimentario con el que pinto también a veces la paella para que tenga más color y se luzca más pero aquí venden pimiento dulce y pimiento picante en polvo los pimientos pues los 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 tritura los convierten en polvo entonces vamos a añadir dulce y picante vamos a hacer una mezcla vamos a hacer una mezcla para que esta persona encuentre en nosotros sólo el amor y dejamos caer el agua mire no necesitamos tanto cargamos de energía este trabajo el papel se pintará el papel blanco se pintará y ahí está pintando así un poco miren porque esto pinta da sabor pero pinta por eso la gente tiene los dientes amarillos no sabe lavarse los dientes que lavarse los dientes el tabaco el café la coca-cola la comida así picante colorada pinta pinta es rico lo debemos comer pero hay que lavarse los dientes la higiene básica porque aquí en españa la dentadura cuesta un montón curarse por eso es que aquí deberían tener más cuidado porque encima que no se lavan tienen los dientes amarillos encima les cae se les caen los dientes y santas pascua la gente aquí se queda muy tranquila aquí en otros sitios para que voy a hablar ahora me saldrá alguno de españa y me diga pero qué dices sudamericano en fin vamos a cargarlo de energía cuando veamos que hemos cargado de energía un buen rato cuando estamos pidiendo en este amarre que él y ella vuelva a nosotros nos quiera nos desee este vaso lo vas a tener debajo de tu cama cuando él y ella haya cambiado hayas encontrado que hay respuesta positiva a tu favor según lo que estamos pidiendo recién tiras todo el contenido al basurero al water donde te dé la gana el vaso lo puedes seguir usando simplemente lo lavas le pasas agua y sal y listo sal se acabó a ver que algo me falta de decirles porque si no la gente se viene contra mí en qué momento se tira en qué momento se hace debajo de tu cama al lado donde tú duermes debajo de donde tú duermes eso quedó claro ¿no? un vaso una copa lo que tú tengas yo solamente te pido un vasito porque con el vasito basta y sobra entonces hemos pedido una vela roja porque queremos que la vela roja sea la encargada de llorar no de dar lástima sino de llorar por ti en este pedido que quede la lágrima en el centro ya está para que va a llorar más la vela no necesita llorar más la vela cargamos de energía el llanto cargamos de energía el papel el amarre con hilo el amarre del papel la pimienta roja dulce la pimienta roja picante todo eso lo cargamos de energía antes de llevarlo sobar siempre los vasos ayuda ayuda a pensé que se había roto el vaso ayuda a cargarlo de nuestra energía y a ser más potente y tres golpecitos siempre ayuda a que el amor se consiga de esta forma mil bendiciones a todos y todas los quiero gracias gracias mil gracias eternamente agradecido a mis compatriotas latinoamericanos venezuela que cambie todo positivo para ustedes a todo país que esté en guerra en hambre en pobreza en tristeza que cambie todo para bien hasta pronto y